Por si ella tenía amor, que yo tenía mis manos llenas y vacías de las dejo, que la busquen por donde sea y me dieron que se llenó. ¡Depenerla ya! ¡Esta dolor a dependerla ya! ¡Depenerla ya! ¡Esta dolor a dependerla! ¡Por favor, detenedla! Que se ha llevado el sueño del sol Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado en el viejo dolor Por lo dejando y me ha dejado la mano Que se ha llevado el sueño del sol Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado en el viejo dolor Por lo dejando y me ha dejado la mano Detenerla ya, esta hora detenerla ya, 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 ya. Que yo tenía mi vida llena, había dicho en cualquier rincón, Siempre estaba mi alma abierta, por si ella tenía amor. Que yo tenía de su mano llena, y vacías me las dejó, Que busquen por donde sea, de mi vida que se llevó. De detenerla ya, esta hora detenerla, De detenerla ya, 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 ya. Por favor detenerla, que se ha llevado el sueño de mi sol, Y me ha dejado noches que no acaban Que se han llevado un aire viviente a todo Por no dejar, no quiero dejar nada Que se ha llevado el sueño de mi son Y me ha dejado noches que no acaban Que se han llevado un aire viviente a todo Por no dejar, no quiero dejar nada Y no dejar nada de generosa ¡Ya!